El llamado colesterol bueno, HDLC, es capaz de proteger contra la mortalidad por coronavirus, señala un estudio realizado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid, realizado con 36.966 madrileños. El HDL podría proteger contra la mortalidad por COVID-19 al interferir con la infección viral, al reducir la tasa de complicaciones bacterianas o al neutralizar la respuesta inmune exagerada característica de esta enfermedad, señala el estudio. Además, los investigadores dicen que llevar hábitos saludables como una dieta sana, mantener peso adecuado, hacer ejercicio físico moderado y no fumar, aumenta dichos niveles de colesterol y podrían reducir considerablemente los riesgos de desarrollar enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 de manera grave. Los especialistas detallaron que la mortalidad en pacientes infectados con el virus se debe principalmente a una respuesta inmunitaria exagerada que induce daño pulmonar y vascular y, como consecuencia, conduce a una insuficiencia respiratoria aguda y a un mayor riesgo de infecciones bacterianas asociadas. Por su parte, las partículas donde viaja el llamado colesterol bueno transportan distintas proteínas implicadas en la defensa frente a la infección y reducen la tormenta inflamatoria no solo por COVID sino también por contagios de otras enfermedades. Pese a que la protección por niveles de colesterol bueno en la sangre dio buenos resultados en distintos grupos de pacientes, tener padecimientos como obesidad o fibrilación auricular puede reducir la probabilidad de morir por una infección de coronavirus. Cabe destacar que la baja concentración de este tipo de colesterol fue asociada con un mayor riesgo de mortalidad relacionada con la infección por COVID-19. En mujeres se considera bajo colesterol cuando los niveles están por debajo de 50 miligramos, en hombres por debajo de 40.